El cáncer se ha convertido en una de las enfermedades que ha llamado muchísimo la atención del mundo científico ya que se está buscando cada vez potenciales curas para poder mejorar la calidad de vida de las personas ya que en muchos casos esta enfermedad termina siendo mortal y justamente la enfermedad que les voy a hablar el día de hoy que es el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más mortales que existe incluso con una sobrevida en muchos casos no mayor de los seis meses una vez que se diagnostica así que en este vídeo te quiero contar cuáles son los signos o los síntomas que te indican que puedes tener un problema en el páncreas principalmente el temido cáncer así que no te pierdas la información del día de hoy que es súper súper poderosa qué tal amigos cómo están espero que estén pasando un día espectacular les habla su amigo el doctor el merluna y el día de hoy quiero contarles acerca de esta terrible enfermedad acerca del cáncer de páncreas yo he conocido muchísimas personas incluso papás de amigos profesores conocidos que han tenido este problema de salud y lamentablemente ya no están con nosotros entonces existen algunos signos o algunos síntomas que nos pueden indicar o nos pueden orientar que existe una enfermedad del páncreas que puede ser quizás algo benigno pero que ya es un signo de alerta de que algo está fallando en este órgano y por lo tanto hay que hacer mejor algún chequeo o algún estudio más profundo para poder digamos así detectar a tiempo este problema de salud ya que podría tener algún tratamiento paliativo inicialmente pero bueno cuando ya se diagnostica cuando ya la enfermedad está muy establecida lamentablemente no se puede hacer mayor cosa así que en este vídeo te voy a contar primero algunos factores de riesgo en relación a este cáncer de páncreas también algunos factores que uno podría adoptar algunas actitudes que uno podría adoptar para disminuir el riesgo también y asimismo cuáles son estas manifestaciones así que antes de ello quiero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal que espera suscríbete de una vez para activar la campanita también y reciba las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo ese es uno de los primeros en enterarte y así también formar una gran comunidad en este canal de youtube y poder romper el algoritmo y así llegar a más personas que quieran conocer más sobre temas de salud sobre medicina funcional medicina integrada que permitan mejorar su calidad de vida en ese sentido primero el páncreas es un órgano retroperitoneal que está justamente en el mesogastrio tiene una por tres porciones principalmente la cabeza el cuerpo y la cola de la cabeza justamente da hacia la porción segunda porción del duodeno donde va a liberar estos jugos pancreáticos hay que recordar que anatómicamente existe un el conducto biliar proveniente del de la de la vesícula que es el colédoco que se va a unir con un conducto del páncreas y por lo tanto tienen una una desembocadura en común dentro del intestino y ese es un dato muy importante y ya les voy a decir más adelante por qué les he explicado esto además la cabeza del páncreas también es importantísima porque ahí se concentra la mayor cantidad de algunas células que van a formar también algunas hormonas recordemos que el páncreas es un órgano endocrino porque produce hormonas principalmente la insulina para la digestión de las de los azúcares de la glucosa y también es un órgano exocrino es decir que produce enzimas enzimas que van a digerir la comida todos estos datos que les estoy contando no creo que son allá son datos anatómicos fisiológicos aburridos no tienen una razón de ser y les voy a contar por qué luego este vamos a dicho esta parte voy a decirles cuáles son estos factores de riesgo para el cáncer de páncreas lo primero es en relación a la alimentación se ha demostrado que el consumo de alimentos ultra procesados enlatados envasados embutidos ahumados el exceso de consumo de carnes rojas aumentan el riesgo de el cáncer de páncreas ya que durante el metabolismo se producen nitratos nitritos que son cancerígenos y no solamente para el para el páncreas sino también para el estómago y para el colon en este sentido un cambio en los hábitos alimenticios mejora y reduce el riesgo del cáncer de páncreas por ejemplo dentro de los alimentos que tienen una sustancia llamada licopeno tenemos al tomate el tomate que se encuentra en la pulpa también en los frutos rojos como la sandía y también aquellos más este con mayor color como las zanahorias por ejemplo previenen el riesgo de el cáncer de páncreas se han hecho estudios en los cuales las personas que tenían un menor digamos nivel de licopenos tenían mayor riesgo de cáncer de páncreas por el contrario aquellas que tienen mayores niveles tenían menor riesgo y donde encontramos ya les estoy diciendo en estos frutos verduras sobre todo rojas naranjas en esa tonalidad ahí hay mayor concentración de esta sustancia otro factor de riesgo es la obesidad ya que este la obesidad está asociada a otros problemas de salud y la obesidad también se considera como un problema también de la inmunidad es un tema que es muy complejo y la obesidad está asociada a muchos desórdenes incluso a la pérdida de la inmunidad a la predisposición a muchas enfermedades alergias enfermedades degenerativas e incluso también al cáncer y el cáncer de páncreas es justamente uno de ellos el consumo de tabaco también es otro factor de riesgo no solamente para el cáncer de páncreas sino también para el cáncer de la cavidad oral de esófago también de estómago incluso de vejiga entre otros más y se ha demostrado que las personas que dejan de fumar tienen una disminución del riesgo de cáncer de páncreas de aquí a unos 5 a 10 años e incluso a los 15 o 20 años de haber dejado de fumar puede llegar a equiparar el riesgo a la población general que no fuma entonces es importante dejar el consumo de tabaco asimismo el consumo de alcohol personas que beben en exceso también por un daño directo o indirecto pueden ocasionar un daño en el páncreas y por lo tanto más una mayor predisposición al cáncer de este órgano también como factores protectores tenemos a la actividad física no el ejercicio ya lo he hecho miles de veces disminuir el riesgo de muchas enfermedades dentro de ellos el riesgo de desarrollar alguna neoplasia en cualquier órgano entonces ya después de haber hablado de los factores de riesgo así como algunos factores protectores cuáles son los síntomas uno dice que qué síntoma yo debo experimentar qué signo para decir que uy tengo un problema en el páncreas el primer signo o síntoma mejor dicho que es muy común en las personas que tienen este problema es el dolor un dolor abdominal en el meso gastro justamente en la localización es un dolor en cinturón es decir un dolor que empieza en esa zona justamente debajo de las costillas en centro como se dice en la boca del estómago y que se expande hacia ambos lados hasta la espalda por eso se llama un dolor en cinturón que asimismo este dolor empeora cuando la persona come no siente come como el páncreas también se esfuerza por la digestión y está dañado entonces estimula ciertas terminaciones nerviosas de dolor y la persona ya como que siente un poco de temor a seguir comiendo y esta es una de las razones por las cuales baja de peso ya más adelante voy a voy a contar un poco más sobre ello lo otro es que personas que de repente tenían unos niveles de glucosa controlados de la nada empieza a dispararse los niveles de glucosa ya no se controlan de manera adecuada es porque estas lesiones en el páncreas ocasionan también una alteración en la función de este órgano y como ya les he dicho el páncreas es un órgano endocrino y exocrino y dentro de lo endocrino es decir que la producción de hormonas produce la insulina que es la hormona que facilita la entrada de la glucosa a las células no ayuda el metabolismo a la absorción de estas de esta sustancia entonces al haber un déficit de insulina va a haber una un mal control de la glicemia y puede haber una diabetes mal controlada o personas diabéticas y que justo les aparece esta lesión ya no empiezan a controlar la glucosa se eleva o personas que no tenían diabetes y empiezan con picos elevados de glucosa y con y que no se pueden controlar de manera adecuada con los medicamentos tradicionales entonces se puede sospechar pero siempre y cuando que sean las pruebas respectivas lo otro es la pérdida de peso como sucede en la mayoría de neoplasias y ya les explico por qué justamente en el páncreas una de las razones es porque al comer o hay dolor entonces la persona tiene temor a comer dice mejor no como porque me va a doler y empieza a espaciar las comidas o a comer menos lo segundo viene derivado de la explicación que les dije que el páncreas es un órgano también no sólo endocrino sino exocrino exocrino porque produce enzimas que van a digerir la comida entonces cuando estas enzimas se ven obstruidas y no no salen del páncreas aparte de generar una inflamación allí también van a disminuir esta producción enzimática los alimentos no se van a digerir y no se van a absorber de manera adecuada aparte los tumores ocasionan una gran demanda calórica todos los tumores tienen esta particularidad y por lo tanto son grandes consumidores de energía y la persona se va a sentir más debilitada menos este digamos las células normales van a absorber menores niveles de energía menores nutrientes y por lo tanto la persona va a perder peso como consecuencia de ello viene el cansancio no digamos un menor aprovechamiento de los nutrientes menor sustrato digamos para las células para producción energía entonces la persona va a sentirse cansada constantemente ese es uno de los síntomas ahora aparte de que las heces perdón que aparte de que la comida no se va a digerir bien porque no hay este digamos unos buenos digamos producción de enzimas por una alteración las heces tienen la particularidad de en vez de hundirse digamos en el agua cuando uno hace la deposición empiezan a flotar por el gran contenido de grasa que no se va a digerir por otro lado les expliqué que el conducto que viene de la vesícula se une con el conducto del páncreas y si es que hay una obstrucción la bilis que va a venir de la vesícula tampoco va a salir entonces las heces no se van a pigmentar lo que le da esa pigmentación a las heces también es en parte de los del digamos del del contenido que está en esta en esta bilis entonces las heces van a tener una tonalidad pálida blanquecinas o un marrón muy pálido como un color beige entonces esa es una característica por otro lado las personas pueden tener ictericia porque pues al verse obstruido también este conducto biliar el la bilirrubina que también está allí va a aumentar en sangre y por lo tanto va a aparecer esta tonalidad amarillante en la piel en los ojos y por otro lado también la orina a empezar a excretar mayor cantidad de bilirrubina y va a salir como le dicen coluria que es el término técnico y si lo queremos ver más técnico como una coca cola un color bien marrón oscuro el color de la orina y otro signo indirecto es que aparecen trombosis en zonas poco comunes lo más común es en miembros inferiores ya explicado en otros vídeos porque se produce la trombosis específicamente en miembros inferiores ejercicios que pueden ayudar a prevenir este problema de salud sin embargo se aparecen por ejemplo trombosis en miembros superiores en otras localizaciones menos comunes este es debido a que los tumores en general producen sustancias que son procoagulantes es decir que activan el sistema de coagulación y permiten que se formen trombos o coágulos en cualquier parte de la circulación en este caso el páncreas que también este el cáncer de páncreas produce también estas sustancias y se pueden formar coágulos en cualquier zona principalmente también en los miembros superiores así que trombosis en sitios poco comunes con alguno de los otros síntomas anteriores se puede sospechar de que haya una lesión cancerígena en este órgano bueno amigos espero que esta información les haya gustado muchísimo de ser así pulgar arriba compartirlo con sus amigos con sus familiares con todo el mundo no se olviden de suscribirse a mi canal seguirme en mis redes sociales tanto en facebook como instagram como de r el merluna también en mi página web www.dr elmerluna.com donde van a encontrar la información acerca de mis libros mi saga aprende de salud tres maravillosos libros que con seguridad van a cambiar su vida y hay un segundo libro acá que se llama 101 mitos y verdades sobre el cáncer y ahí voy a hablar hablo mucho acerca del cáncer en general y van a poder desmitificar algunas creencias que ustedes tienen en relación a esta terrible enfermedad bueno amigos también decirles que tengo un grupo de whatsapp si desean formar parte del grupo me escriben en los comentarios deseo formar parte del grupo es totalmente gratuito les envío el enlace y nos unimos a esta gran comunidad internacional un fuerte abrazo amigos los quiero mucho nos vemos en una próxima ocasión para hablar más sobre temas de salud hasta la próxima chao